Yo soy, la Copa Libertadores en mi obsesión, que cae el alma en el corazón. ¡Ah, sabés! Nosotros somos como los puntos del nivel 3, y da la alegría, alegría a mi corazón. Yo soy, la Copa Libertadores en mi obsesión, que cae el alma en el corazón. ¡Ah, sabés! Nosotros somos como los puntos del nivel 3, y da la alegría, alegría a mi corazón. Lo único que te pido, vale vosotros. La Copa Libertadores en mi obsesión, que es el que cae el alma en el corazón. ¡Ah, sabés! Nosotros somos como los puntos del nivel 3, y da la alegría, alegría a mi corazón.